Bienvenidos a una nueva emocionante partida de bingo en nuestro canal de youtube. Aquí ofrecemos una amplia variedad de partidas para que disfrutes desde la comodidad de tu hogar junto a tus familiares o amigos. Te invitamos a unirte a nuestra membresía premium por un precio reducido al mes. Sin más dilación vamos a comenzar la partida y a disfrutar juntos del emocionante mundo del bingo 51 43 37 40 70 59 50 57 86 90 29 20 17 10 12 24 45 52 48 55 33 31 14 7 13 30 49 Detengámonos un momento para decirles que al terminar este vídeo, les vamos a sugerir más partidas similares a esta. Las recomendaciones son al azar, así que solo tienen que elegir una de las dos opciones para jugar otra. Ahora sí, sigamos con esta partida. 62 65 75 73 69 80 5 56 76 71 89 6 21 21 28 54 54 58 77 57 81 85 85 1 15 25 25 26 68 78 78 84 88 88 83 83 42 82 82 11 4 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 79 86 87 86 86 86 86 87 86 87 86 86 86 87 87 87 63 66 2 39 35 44 53 32 3 74 61 34 69 19 38 47 76 18 60 25 64 87 87 8 23 Haz clic en cualquiera de estos dos vídeos para unirte a la próxima partida de bingo. Si prefieres, también puedes ir a nuestro canal y elegir el vídeo o la lista que más te guste. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.